Quítate, robia, no veo. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? Ahora, ¿con qué me atoré, güey? ¿No quieres jugar, Alan? No sé con qué se atoró. Nuestro próximo videoreportaje será sobre Resident Evil 6, pero para eso, primero hay que jugarlo. ¿Qué es esto? Datas de tus experimentos. All right. Aquí vamos. Hola. Todo está aquí. ¿Por qué no te llamas tu tío? Es yo, Sherry Birkin. Sí, él está bien. Nos fuimos detenidos en un asiento en China. ¿Verdad? All right. Voy a enviar a nuestras coordenadas exactas. Ellos ya están aquí en China. Está terminado. Nos salvamos. ¡Oh, hallelujah! ¿Tú listos? Está terminado. Ahora vamos a salir de aquí. ¡Vamos! Escapa del edificio. ¡Vamos! 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 Estos chicos no tienen mucha conversación. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. No estás poniendo atención. Acabo de decir, hace un segundo. ¿Quién dice? ¡Ay! ¿Quién habla de aburrimiento? ¿Quién habla de aburrimiento? ¡Aaah! ¡Corre, pelón! ¡Te van a atropellar! ¡Puta madre! Tiene que destruir la estatua. ¡Chimón! ¡Nos paró! ¡Me va a disparar! ¡Ay! ¡Se murió loco! ¡Ah, su madre! Hay que ponernos aquí atrás, homie. ¿Dónde atrás? Atrás de la estatua. ¡Ah, sí! Aquí estoy atrás. ¡Ah! ¡Ahí está el emblema! ¡Oh! ¡Ay! ¡Un cien pies! ¡Digo! ¡Santa montaña! ¡Oh! ¿Para dónde, homies? ¡Ah! ¡Para acá! Dice, para acá, para acá, para acá. ¡Parte! Este bato me está disparando. ¡Ayúdame! ¡Gay! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Me van a disparar! ¡Vamos! ¡Pues no me aparece! ¡Ahí está! Tú sí puedes subir como chango, ¿no? ¿O te tengo que ayudar? ¡No, no puedo! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Salió volando este compa! ¡Sí, mira! ¡Esa cosa gira! ¿Cuál cosa? Esta estatua. ¿Cuál? Creo que tú tienes que brincar o algo así por aquí. ¿Dónde? Por esa cosa, mira. ¿Por allá? ¿Por las escaleras? ¡Ah, pues sí! ¡Puérame, cabal! ¡Oh! ¡Nada! ¡Oh! ¡Uh! ¡Otro! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Oh, oh! ¡Le salieron patas! ¡Shit! ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¿Estas ayudas? ¡Sí! ¡No! ¡Sí o no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Volaron! ¡No le hago nada! ¡Ah! ¡Carga, Jake! ¡Ya se murió! ¡Sí, yo lo maté! ¡Y luego, Juan! ¡Ya! ¡Pues ya, no! ¡Nos vamos pitando de aquí! ¡Ya nos vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Oh! Aquí toca correr, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, su mecho! ¡Quítate! ¡Cámara, homie! ¡Agarra tu carril! ¡Oh! ¡No lo esquivan! ¡Ah! Es que no vi el camión. ¡Oh! ¡Me aplastaron! Es que este men se me atravesó. No vi que el cañón estaba de su lado. ¡Sherry! ¡Aguas! ¡Está de tu lado! ¡Está de tu lado! ¡Está de tu lado! ¡Oh! ¡Quítate, rubia! ¡Oh! ¡Para dónde es! ¡Por aquí! ¡No, mam! ¡Ya me morí! ¡Chale! ¡Se giró la cámara y ya me vi para dónde era! ¿Quién? ¿Quién me va a pagar ahora? ¡Ahí van mis 50 millones! ¡Quítate, rubia! ¡No veo! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡¿Por qué?! ¿Ahora con quién me atoré, güey? ¿No quieres jugar, Alan? ¡No sé con qué se atoró! ¡Tama 1554! ¡Señor director! ¡Nos estamos quedando sin tanques! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ya ves cómo se gira la cámara bien loco? ¡Por fin! ¡Tama 1556! ¡Fue la buena! ¡Bravo, rubia! ¡Ya! ¡Ay, sigue esta parte, homie! ¡Simon, yo voy por el medallón! ¡Está para allá! ¡Oh! 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 ¡Viste eso! ¡No, no, no, no! ¡La misma, digo, ya! ¡Ya! ¡Ya estuvo bueno! ¡No funcionó! ¡Ya son todas, no ganan de aquí! ¡Bien, aprobó este guión! ¡No, mejor! ¡Azumeche! ¡Ah, viste! ¡Sobreviví a un vasupazo! ¡Con permiso! ¡Uy! ¿Qué toca aquí, Kumi? ¡No sé! ¡Sobrevivir! ¡Sí! ¿No hay un cuarto aquí? ¡Ah, sí, hay un cuarto aquí! Creo que no ha pasado, ¿sí? El misilazo. No, no me acuerdo. ¡Ah, mira, aquí está! ¡La palanca! ¿Me das permiso? ¡Gracias! Creo que se enojó, Shier. ¡Yeah! ¡Ahora vas tú! ¡Simon! ¿Y luego qué hago? ¡Aviéntate una machincuepa! ¿Qué? Eso la llamo la Jek Special. ¿Cómo era? ¿Postura del pelón o cómo te dije? No, quinta postura. ¿Postura del pelón, quinta posición? No, no sé cómo te dije. No, posición del pelón, quinta postura. ¿Cómo así? No me acuerdo. ¿Qué herritan ocurrente? ¡Ja, ja, ja! Me mata de arriba. Este, ya casi no tengo balas, amiguito. ¡Ya, gírala, estatua! ¿Otra vez? ¿Aquí está? Sí, a ver. No sé, ¿para dónde? No, ya no puedo. ¿Y luego yo qué hago? No sé. A lo mejor es del otro lado, deja, voy a ver. ¡Ah, sí, otro! ¡Otro, otro! Pero es otro lado, ¿no? ¡Ah, le tiene que girar el tanque! ¿El tanque le tiene que disparar? ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. ¿A dónde? ¿A qué? Pues tiene que apuntarte a ti, yo creo. ¿Y luego? Pues no sé, homie. ¿A la estatua? No, tiene que girarla el tanque. Ahí va. ¿Cómo que girar? Ahí va, ahí va, ahí va. Vete desde el fondo para que te siga. ¿Y luego? Atrás de la estatua. ¿Aquí? Creo que ya me veo a mí. ¿Aquí? Ah. ¿Sí te está viendo a ti? Sí, ¿no? Ahí va. Por aquí. ¡Oh! Ahí, 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 ahí. Ahí está, ahí está. Ya la giró. ¡Buenas! ¡Oh! ¡Explotó la cabeza! ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste? ¡Vivir como Larry! ¡Ve a por la moto, dice! ¿Dónde está la moto? Oye, espérame. Una vitrina de Yamaha. ¡Ah! ¡Jake! ¡Jake! Este... ¡Son muchos! ¿Qué puedes hacer, Supergirl? Ahora que paso. Ya muérete, compa. ¡Ay! ¡No puede ser! Y luego... ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, Sherry! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Esperen, compa! ¡Ay! ¡No sé a dónde ir! ¡Amiguito! ¡Trae la moto! ¡Aguanta! ¡No, Leila! ¡No, Leila! ¡La sentí cerca ahí! ¡Leila! ¡Me vas a descomentar el cable! ¡No! ¡Ahí voy, eh! ¡Sí, sí, sí! Es que yo no hay pecs. Yo aquí nada más tengo como a 50 vatos. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ah! Pero ya no tengo... Sí, sí, tengo hierbas. Dos hierbites. ¿Qué hay? Tantas balas que tenía yo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Toma! ¡Vaya estoy, Papu! ¿Eh? No, espérate, aquí hay otro malete. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ya déjenme parar! ¡Ya déjenme, Papu! ¿Ya? ¡Vámonos! ¡Súper de mi mundo! Tranquila Sherry Ya se mato Te regeneras, ¿no? ¿Por qué se mato? Porque lo presionó ¿Apretaste, ah? Sí